Muchas gracias ¡Mira los chicos! Me están diciendo que no Pero a mi me dicen que no y es sí Sobre todo en la independencia ¡Nos liberamos de todos los conquistadores! ¿Quién quiere un tequila? Mi equipo se nos regala ¡Unos! Pase un paro de tequilas Para empezar ¿Ustedes saben que lo veo? Voy a escoger a alguien significativo ¡Vamos a hacer un apoyo! ¡Soy Ananda! ¡Vamos a imaginar! ¡Vamos a imaginar! ¡Soy su perrito! ¡Que estamos! ¡Ananda! ¡En mi casa! ¡En su casa! ¡Vamos a imaginar! ¡Vamos! 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 Vamos a ser gritos por el amor que nos tenemos. ¡Arriba México, los órdenes! ¡Arriba México, los órdenes! ¡Arriba! Gracias.